22 artículos y 4 capítulos contiene esta ley, que rechaza el laudo arbitral de París y que solo reconoce el Acuerdo de Ginebra. Entre otros temas, desconoce las licitaciones otorgadas por la República Cooperativa de Guyana, que permite la explotación ilegal de recursos sobre la Guayana Esequiba. Quienes nos preguntaban en campaña qué va a pasar después del 3 de diciembre, aquí estamos. Estamos haciendo una nueva ley, tenemos autoridad única, hemos creado, ya se instruyó la creación de las divisiones de CBG Esequibo, de PDVSA Esequibo. Es decir, hechos concretos, de un presidente valiente que asume con responsabilidad histórica la protección, la defensa de la integridad territorial de Venezuela. Las autoridades informaron sobre el Plan de Desarrollo Social dictaminado por el Ejecutivo Nacional para garantizar mayor protección social al pueblo de esa región. De desarrollo en lo que tiene que ver en el área de salud, en el área de educación, en el área de infraestructura, en el área de alimentación, en todas esas áreas. De tal manera que la construcción de cómo vamos a operacionalizar todos los esfuerzos en función de las órdenes que se dio desde el gobierno central, tiene que ser con nuestro pueblo. Destacaron su respaldo a los nueve decretos anunciados por el presidente Nicolás Maduro, que consiste en el rescate de la identidad nacional, como la incorporación de la Guayana Esequiba al mapa de Venezuela. Desde el Estado Bolívar, Beximanzó, la noticia.